Soy Gerardo Martínez, coordinador del libro que ahora estamos por presentar, recientemente salido de aquí de la editorial del ISUE, Ciencia y Sociedad. Estudios sobre el quehacer científico en México de los siglos XVI al XX. El contenido del libro son disciplinas científicas a lo largo de la historia de México. Sobre todo en la etapa colonial vamos a ver la historia de la medicina, de las boticas. Posteriormente en el siglo XIX cuando hay una nueva mentalidad, resultado de los movimientos de la ilustración, vamos a ver nuevos modelos como la teoría celular que es introducida al país o como el estudio intensivo que se hace en Latinoamérica como la botánica. Y posteriormente ya en el siglo XX vamos a ver casos de especializaciones como por ejemplo la dermatología, que es una especialidad médica que surge en el siglo XX propiamente, o la psiquiatría que ha sido últimamente muy estudiada desde la perspectiva de los casos de género o de la historia cultural. Entonces vamos a encontrar pues distintas perspectivas de estas, de acercarnos a estas disciplinas de la ciencia en México. Me gustaría que se acercaran, el libro está a la venta en distintas librerías de la UNAM, principalmente aquí en la librería del ISUE y este también a través de medios digitales ustedes tendrán oportunidad de adquirir o pedir el libro.